Ha llegado el momento tan esperado. Que tanto extrañaba, antes que me lo digas vos. Don Roberto Rossellini nos introduce de nuevo. Finalmente. Solo faltaría en esta mesa... ¿Quién? Tatino. ¿Y está Tatino por aquí? Se resiste, parece. Dice algo que no dijo en su vida. No me animo en su vida, se le escucharon esas palabras. Bueno, brindemos por él. Brindemos por Tatino. Brindemos por el doctor Gramisu, que está en esta. ¿Y la barra? Punta del Este, Víctor, con la barra del cortito. Me viene bárbaro. Viene a fin de mes. Allá vamos. Ahora, con lo que te voy a contar ahora, decir que allá vamos. Ah, tenés razón. Vamos a hablar de vecinos de la barra del cortito. Ya nos podemos hablar del Uruguay. Efectivamente, nos vamos a la República Oriental del Uruguay, pero vamos a abrir las puertas del Kenan. A ver, don Roberto Rossellini, mirá cómo... Muy buena esa foto del whisky en el hielo, ¿eh? Ah, mirá. Uy, bueno, un poco ya de ruido. Ah, pero está hecho pelota, claro. Sí, bueno. Pero el logo sigue ahí, ¿eh? Ese logo sigue ahí. Construcciones Nicky Caputo. Construcciones Nicky Caputo. Las columnas danzantes. Sí, sí. Y nos quedamos, no con Construcciones Nicky Caputo, pero con el mundo del real estate. A ver. Porque trae unas novedades lindísimas. En el verano pasan un montón de cosas y hay gente que en el verano abre las puertas de su nuevo hogar. Qué lindo, abre las puertas del Kenan, no. No, de su nuevo hogar que siempre es algo lindo. Sí, les voy a hablar de tres personajes. Son Edgardo Senzón, por un lado, recaudador de las campañas, tanto de Mauricio Macri como de Horacio Rodríguez Larreta. Sí, fanraiser. Claro, recaudador, jefe de campaña, claro. Bien. Muy duro. Está bien, está bien. Ustedes componen. Suena de feo. Claro. El glamour que yo no tengo. Ni que se limitaran a conseguir dinero. Después tenemos a Felipe Miguel, que fue jefe de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Y por último, alguien que mencionaste, vos hoy también en tu editorial, Bruno Screnzi Silva. Screnzi. Screnzi, veramente. Screnzi, veramente. Bueno, mandito. Screnzi Silva. Muy bien, Carla. Ahí, perfecto. Que creo que es director de Blanco Provincia ahora, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. Ahora sí, fue ministro de gobierno con Horacio Rodríguez Larreta. Tiene mandato hasta el año que viene. Pero vamos a empezar por Edgardo Senzón. A ver. Que este verano, tenemos una foto de él. Este verano abrió las puertas de su nueva chacra estenia. Míralo. Ahí está probando sillones. Porque, viste, tenés que ver cómo vas a decorar tu nueva chacra en Punta del Este. Qué lindo. Ya tenía un departamento ahí, pero ahora la chacra. Dices, ¿qué habrá? Tendrá que tener más lugar para guardar los autos. Para alguna vaquita. ¿Autos? Sí, tiene autos, sí, sí, sí. Qué lindo. Así que una chacra estenia, qué lindo, ¿no? Todo hecho con el tiempo que le pudo robar de a poco a la tarea de... A la ardua tarea. De recaudar fondos. No, no. Robar suena fe. No se dice así. Que le quitó. No se dice así. El tiempo que le restó. Que le restó. Que le tomó, metafóricamente hablando. Exacto, exacto. Le robó el tiempo. Bueno, él tiene, de todas maneras, un departamento en Punta del Este que se lo prestó a alguien más del PRO, a Martín Mura, perdón, sí, que era también ex ministro de Finanzas y Hacienda y Finanzas. Tipo al bistur Alberto. Sí, sí. Que se da mucho ese vínculo, ¿no? Sí, te presto mi departamento, tanto que después te encariñás y lo comprás. Le dicen lo de... Le volvés un ocupa. Claro. En el marzo le dicen lo de Mura, ya no le dicen más lo de Sergio. Como pasaba con lo de Sergio. ¿Para dónde va, ya? Para lo de Mura. Como pasaba con lo de Sergio, ¿no? Con lo de Sergio pasaba también. Lo de Sergio en la estancia. Claro. En la estancia de San Andrés de Giles, la gente decía ya en lo de Maza. Sí, sí, sí. Bueno, Felipe y Miguel les había dicho también, por otro lado, bueno, Felipe, este año vacacionó en Brasil, ¿eh? Este año fueron las vacaciones en Brasil, pero ya está listo para el año próximo, sí, usar... Le encantan los ladrillos, ¿no? Sí, sí. Sí, alguna vez hablamos de otra casa que se lo vinculaba, no en un barrio cerrado. Sí, en el barrio de Cuba, Fátima. Es decir, llegó... El día que encendió los aires acondicionados, se quedó sin luz todo el country. Todo, todo. Te tengo que contar una anécdota. De Pilar hasta Capilla del Señor se apagó todo, ¿no? Porque era muy potente el motor del aire, o era muy... Desproporción. Claro. Y decían que venían a entrar los camiones con las plantas, los árboles, decían, va a parquizar. ¿En Punta del Este? No, no, en... En... En Fátima. En Fátima. Y ahora... Y bueno, ahora hay que ver... Porque en Punta del Este, en Uruguay, es muy de... Prende bien. Sí, ¿no? Y fomenta mucho la forestación. Bien, bueno. Sí, claro. Acordate de los conflictos de Néstor con... Bueno, y termino rápidamente... Uruguay Natural. Uruguay Natural, qué lindo. Con unos crunchy, como me dijiste, que lo tengo que pronunciar. Él tiene puestos los ojos, parece, en una propiedad... Puesto así, la mirada en una propiedad y en la posta del cangrejo en Punta del Este. De todas maneras, lo lindo es... Lindo lugar, de lo más lindo. Sí, hay que ver si se lleva su colección de vinos porque parece... Ah, mirá, ahí está. ¿Esta es la colección o está en una vinería? No sé si es esa, la de él, pero tiene una colección de vinos que dice que, pum, te caes así. ¿Ah, sí? Y otra de jeans, no de jeans... De bebida. De bebida, sí, lo que corresponde. Sí, así que, bueno... ¿Cómo es lo que corresponde, Carola? Sí, bueno, es que tiene unos jeans colgados en el living, es un embol. Este tiene una colección de jeans, pero... ¿De botellas de jeans? Acá, en el barrio de Highland, sí. Ah, en Highland. Sí, sí, en un barrio cerrado también, un canto. Una bodega. Muy bonito, sí, sí. Una bodeguita. Así que los felicitamos, brindamos por ellos, qué suerte que han tenido, que nos inviten. Excelente, pasemos ahora a la actividad intelectual. Sí. Dejemos las materialidades y pasemos al espíritu. Tenemos una preventa para esto porque tenemos una biblioteca. A ver, a ver. A dónde va a ir todo esto, chicos, esto no es así. Ah, impresionante. Sí, mira lo que sí. Alejandrion Poroto, mirá. Sí, es pico rojo, me dicen. Pico rojo. Esto es top of the line. Todo leído, ¿no? Todo, todo, todo. Otra puerta de cruje. Y vamos a sumar a esa biblioteca el libro de hoy. Hermosísima esa biblioteca. Mirá, qué lindo, biblioteca reservada. Qué lindo logo. Exclusivos, ¿eh? Exclusivos. Y se suma a la colección... Libro, libro de Alberto Fernández. Lo hago ahí derechito. Lo vamos a ver en pantalla también, pero yo lo sostengo así. Qué tienden extraje. Parece un piloto de Fórmula 1. Bueno, aseguro lo llevaron preso. Tiene pegadas todas las marcas. Claro, le falta el buzo inflamable que tal vez le vendría bien. No las puedo decir porque son marcas, pero son auspicios. Son todas compañías de seguro. Las más importantes, las no tan importantes, las pequeñitas, las que aseguran a diez tipos. Pero bueno, todos, todos, todos los auspicios, parece un correo de Fórmula 1, ¿no? Bueno, él en los noventa se presentaba como yo soy el hombre de Menem en el mundo del seguro. Ah, bueno, él, la superintendencia, todo. Ahora es el hombre en el mundo del seguro. Y cuando había un problema con él, aparecía su padrino político de aquellos tiempos. Sí. Toda una prehistoria que nadie quiere recordar, sobre todo él, Emir Yoma. ¡Apa! Emir Yoma. Mirá. Qué padrino. Cómo da la vuelta a todo. Padrinazo, ¿para qué momento? Bueno, ¿quieren escuchar un poco de lo que dice esta contratapa maravillosa que me mandó la editorial? La editorial recién salido, ¿no? ¿Cómo se llama? Aseguro lo llevaron preso, está casi tibesito. ¿Te acordás que nosotros, él el primer libro que saca a la venta? Con nosotros, sí. No, es un libro sobre la democracia, defensa de la democracia con el doctor Alberto Pioti. Ah, sí, con Pioti, claro. Aquellos años. Ese fue su primer libro. Aquellos años. Después sacó en Kenan Memorias de un hombre bueno. Memorias de un hombre bueno. Qué bien le vendría a reeditarlo ahora. Ahora lo vamos a... Claro, es el momento para que reedite. Y había otro, ¿no? Con la frase de Dylan. No dominó toda la bibliografía de Fernando. Sí, sí. Yo ahora no lo recuerdo. Es tan prolífica de esa biblioteca, un estante entero. Claro, sí, sí. A ver, esto es la contratapa que publica la editorial Kenan de... Aseguro lo llevaron preso. Aseguro lo llevaron preso. Dicen, ¿cómo se debe gobernar un país como la Argentina para responder a esta casi indescifrable pregunta? Nadie más indicado que el hombre cuyo gobierno ha logrado el consenso más abarcador de la historia. Lo defenestran todos. Hay un acuerdo. Sí, nos referimos a Alberto Fernández, el gran bróker de la política argentina. Ya lo estamos definiendo como el gran bróker de la política argentina. Con su estilo campechano de hombre común, Alberto desgrana reflexiones y consejos sobre lo que representa el oficio del gobernante. Y acá hay algunos que... A ver. Que les leo ya. Esto es Alberto en primera persona, chicos. Prometí que iba... Entrecomillado. Sí, sí. Abro comillas, sí. Prometí que iba a reivindicar al género femenino y cumplí con creces. Les aseguro que se acabó el prototipo machista del hombre que se siente superior y protege a las mujeres como si fuesen criaturas indefensas. En mi caso siempre las traté como los pares que son. Por eso acusé a mi querida Marcela Lozardo por los terrenos fiscales que estuve a punto de comprarme en Calafate. Eso lo acusó en su momento a Aníbal Fernández. Dice, no, se compró unos terrenos y le echó la culpa al escribano Midkamp, que es el esposo de Marcela Lozardo. Mi querida Marcela. Claro, pero después dice también a mi querida Fabiola por la fiestita de Olivos. Claro. A mi querida Cristina por los desastres del gobierno. Y a mi querida secretaria, y esta es la última, ¿no? María Cantero por haberle regalado millones a su marido, el productor de seguros, Martínez Sosa, que estuvimos hablando hoy, ¿no? Si de algo estoy seguro es de que la patria... Si de algo estoy seguro es que la patria es la otra. Mi política internacional fue un ejemplo de coherencia. Vilota Menem tuvo relaciones carnales con los Estados Unidos, pero yo no quiero correr riesgos y aposté al poli correr riesgos. ¿Riesgos? Estás así, ¿eh? Pum, pum. Estás inteligencia artificial, parece. Detectás todo. Mundo al seguro. Pim, pim, pim. Muy bien. No, no quiere correr riesgos, claro. Y apostó al poliamor. Ah. Todos saben que tengo... No relaciones carnales, sino poliamor. Poliamor. Sí, es otra cosa. Todos saben que tengo y prendé la inteligencia artificial aversión al riesgo. Por eso me mimeticé con todo el mundo. Apoyé la dictadura para abrazar a Maduro, a la autocracia para abrazar a Putin, al capitalismo para abrazar a Biden y el dislate para abrazar a mi gran amigo Andrés López Obrador. Como siempre digo, guitarra en mano, me siento seguro y capaz de cantarle a cualquiera. Mira, que él... Sigue seguro. Sí. Y dice, últimamente escucho críticas a mi gobierno por la gestión en seguridad. Ah. De nuevo, mira. Si hay alguien que hizo todo para que los argentinos nos sintamos seguros, ese fui yo. Dice, mi política fue seguros para todos, ¿eh? Dupliqué los seguros del ANSES, del Ministerio de Seguridad, del Banco Nación. Le regalé cientos de miles de dólares a un intermediario para asegurar un satélite de ARSAT. Ay, ¿se acuerdan de esto? Ah, sí. Y si me hubiera dado el tiempo, habría resuelto el problema de la corrupción vendiéndole, escuché, esto es brillante, vendiéndole a cada argentino un seguro contra robo. Ahí está. Es buenísimo. Es excelente. Se acababan los problemas. Imagínate todo, Bilota. Como siempre digo, con mi gestión, la Argentina se volvió el lugar más seguro del mundo. Y para terminar, Alberto dice, la verdad me quedé corto en la estrategia. Si hubiera distribuido seguros contra la pandemia, claro, y contra la sequía, me quedaba bien el olivo. Martínez Sosa se durmió ahí. Alberto Eterno era, imagínate. Alberto Eterno. Sí, los otros días lo fui a ver al Lito. Qué buen eslogan ese, Alberto Eterno. Ahora lo están discutiendo en el PJ. Y bueno, que anoten, anoten, copyright. En la presidencia del PJ. Copyright. Hay un grupo de albertistas que dice Alberto Eterno. O dice Argentina, ¿no? Un seguro de vida. ¿Eh? Un seguro de vida. O dice Kenan Consulting propone Alberto Eterno. O proponen Alberto Perpetuo también. Bueno. Otra connotación. Pegan el poste. Claro. Y bueno, y para terminar. ¿Vos sabés que le toca de juez un ex alumno de él, no? El Colini. Claro. Era ex alumno de él. Sí. Ah. Qué momento. Después se cansó de humillarlo. Ah. Ah. No querés encontrarte. Eh, no sé, no sé. Vuelta de la vida. Ah, ese. Y termina, chicos, conmovedor como es Alberto. Los otros días lo fui a ver a Lito. Nevia. Ah, descontaba, sí. Sí. Y después compuse una letra que dice así, claro, yo me quedé con, si me caigo, me levanto, si me pierdo, yo me encuentro, ¿no? Sí, sí. Yo estaba en el pináculo. Lo importante en esta vida es siempre seguir cantando. Ese es el himno. No, ese himno, no. Ese es el himno, no. Ese es el himno. No, hay uno nuevo, Carlos, uno nuevo. Ese es el himno, canto a mí mismo. Si no estuviésemos tan lejos, nos tragarrábamos de las manos. Esperá, espera, espera, no importa. Dale, 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 dale. Dice, yo hago de la honestidad un culto en mi vida diaria, hermanos. Pero si pinta malaria, armo un curro con seguros. Y si me siento en apuros, la culpo a mi secretaria. ¡Brilla! ¡Qué gaucejo ahora! ¡Es una gaucejo! ¿Esto está en el libro, Caro? ¿Cómo? ¿Esto está en el libro? Está en el libro, está en el libro, está en el libro. Salgo a comprarlo. Ya mismo. Léelo otra vez, léelo otra vez. Don seguro sombra. Bueno, don seguro sombra, sí, está bien. ¡Uy, bueno! Pará, dejá de regalarle ideas, Alberto. Dejá de regalar ideas. La gente cobra por esto. ¡Claro! ¿Y quién alcalde está despeniendo? La gente cobra por esto y vos regalás. Ya le están llamando. Bueno, nos tenemos que ir. ¡Qué pena! Salud. Salud, buena semana. Nos vemos el lunes que viene a las 10 de la noche aquí. Odisea Argentina, la nación más. Y ahora, más conversaciones con Luis. No apareció. Efectivamente. Buena semana. Chau. 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 ¡Gracias!